Como les decía, esta rola si es para los hombres Porque uno entrega su amor, su tiempo, su dinero Y ellas nada más no lo valoran, ¿verdad? Uno les pagó el coyote para traerlas para acá y ya tienen otro, cabronas Esta rola para aquellos hombres que aman de verdad Pero ellas simplemente no lo valoran ¿Por qué? Porque simplemente es el amor así Sabroso El verdadero amor No te hace sufrir Desastro Pero todos parejitos, el Bronx dice Desastro 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 Tu sufres por alguien que no te merece Te dejó llorando, se ha ido feliz Es el amor, tu alivir te atrapa y nubla la razón Si ya te hablas, no me sufre el corazón Te pases en pedazos, te vas a morir Es el amor, es el amor Es el amor, tu alivir te atrapa y nubla la razón Si ya te abandones el corazón Si ya te dejó llorando, te vas a morir Es el amor, tu alivir te atrapa y nubla la razón El amor, tu alivir te atrapa y nubla la razón El amor, tu alivir te atrapa y nubla la razón El verdadero amor, no te hace sufrir Ni te hace llorar Dice, tu tumbra es pura Esta noche venimos de Brooklyn Llegamos al patrón a ver al más somoso Puro famoso, la verga conca La locuera, el machín, el tazo, el negro Ese concho y el carnitos El choco llorata de cumbia Puro famoso, la verga conca El amor, tu alivir te atrapa y nubla la razón Orlando Rivera y el sonido exterior conco El famoso Claudio Pérez Toda la mala que es Puro famosa la verga El gallo TV pueblita la bella Famoso Dice El más de los perdiste Saber que aún no quieres Que lloras, que sufres Y mueres Cátala conmigo Dice el amor Dice El sonido El sonido El sonido Esa noche la gaviota con mucho amor Después del Gavilán hasta morir Famoso Es el amor Para mi gran amor Ebeni Cortés Famoso San Mateo Juan Alá La familia Cortés Dice Le pincanle yo y te toca ¿Cómo te sabes? Ya no llores Su audiencia Ya venimos y llegamos famoso Toda la Rafa Mandota DJ Rafa Escapi, Ariel Randy Paz Escumi Y el muñeco Roro Publiflores Tarzán Sonido Callado El chino La famosa Mamazuki Todos los que faltaron Puro Cholunita Famoso Dice Todos los mariáticos de Nueva York La colonia independencia Sonido Cumbia Latina Dice Sonido Gabacho 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 Cabacho Gabacho Sonido Sonido Latino Y ya te amas Con eso Me Hoy desde Gabacho Internacional Sonido Latino Marcos En vivo Y todos los Gaifanes Contigo Vamos Dico Codrilo Dico Codrilo Venga Quiero saludar a mis Caifanes, gracias Al Pelón, Alpiris, Algel, Al Jiménez Black, La Cuache, Saúl Puro, famosa, la verga y la muñequita sintética Venga, Papi Rindes Madre, Papi Rindes Madre De este lado tenemos a los Caifanes Gracias a toda la banda por su cariño Por sus mantas Ahí vienen los regalos de famoso, eh Ahí vienen los regalos de famoso